Celaya, 450 años de historia y tradición Después de los combates de Celaya en abril de 1915, el general Álvaro Obregón regresó en repetidas ocasiones a la ciudad que lo vio vencer a las fuerzas villistas. Dichas visitas no solamente fueron para hacer campaña como candidato a la presidencia de México, capitalizando votos de amigos y simpatizantes. También lo hizo como invitado especial para participar en actos de carácter social y de beneficiencia pública. Hizo buenos amigos, quienes lo recibían con algarabía y cuya recepción comenzaba desde los andenes de la antigua estación del ferrocarril. Comprendía su recorrido por las principales calles de la ciudad, en días de campus que se realizaban en el Molino del Carmen. También disfrutaba de tertulias musicales en el antiguo Teatro Cortázar. Apreciaba escaramuzas y corridas de toros en las plazas ya derruidas sobre la calle de Aldama. Los antiguos elayenses lo recuerdan en la barbería de la calle Palafox, ahora Álvaro Obregón, descansando bajo la sombra de los árboles del Jardín Principal o de la Alameda Hidalgo. En alguna ocasión acompañado de sus hijos pequeños Álvaro y Mayo. Numerosas fueron las fotografías que se conservan de esas visitas que se resguardan en archivos como el Museo de Celaya Historia Regional, el Centro de Estudios de Historia de México Carso y el Fideicomiso Brutarco Elias Calles y Fernando Torreblanca. Muy recientemente fue encontrada en una colección particular una partitura impresa cuya carátula precisa el nombre de una marcha a Celaya. Su autor fue el maestro Ulalio Guzmán, quien la adaptó para piano y su edición impresa fue publicada por la casa editora de los hermanos de la Peña Gil en la Ciudad de México. Aunque no está fechada, muestra un paisaje de la plaza principal de Celaya, con su característico horizonte de templos y campanarios, prevaleciendo a la vista el kiosco y su arbolada de laureles de la India, cuya remodelación data de 1906. En un extremo de la portada aparece la leyenda, homenaje de admiración al presidente de la República, Álvaro Obregón, por lo que dicha composición debió imprimirse e interpretarse en la década de 1920. Celaya fue para el general Obregón lugar de grato recuerdo, que coronó su trayectoria invicta durante la Revolución Mexicana. Esta pieza musical, hasta ahora desconocida, fue posible musicalizarla gracias al apoyo del maestro Rosendo López, en octubre de 2020, permitiendo su divulgación a casi 100 años de su estreno. Esperamos sea de su agrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.